A mi, si tuviese una piel así, me daría bastante vergüenza salir a la calle. Aunque tal vez te hayas puesto verde de envidia. Eres el único al que le molesta el color de mi piel. Si no te gusta, ve... ¡Miserable! He decidido hacerte seguir un régimen. A partir de hoy, gordito, estás a dieta. Funciona de maravilla. Nos permitirá reparar con facilidad las dos bolas mágicas. Gracias, Bulma. ¡Eh! ¡No tenéis derecho! Te recuerdo que no tienes derecho a utilizar dos veces la misma táctica durante el combate. ¡Eh! ¡No tenéis derecho! No tenemos derecho a intervenir, aunque sepamos que no vagan. ¡Eh! ¡No tenéis derecho! ¡Eh! ¡No tienes derecho a dejarnos así! ¡Eh! ¡No tenéis derecho! ¡Asesino! ¡Eres un puerco! ¡Rinoceronte! ¡Pingüino! ¡Eso es lo que eres, Piccolo! Maestro, ¿qué les ha pasado? Ahí está esa maldita bola de fuego que Goku ha creado para eliminarme. Es francamente bonita, pero dudo que tenga algún efecto sobre mí. ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¡Intenta bajar! ¡Intenta bajar! ¡No puedo! ¡No puedo! Ya veo. No sabes entender la belleza de un combate. Has nacido en la prehistoria. Continúa hablándome en ese tono y te doy una paliza. Hiciste lo correcto, Bob. Oye, ¿tú crees que debo llevar paraguas? He oído decir que en el planeta Namek siempre hace un tiempo de perros. Señorita, me parece que no sabe con quién está hablando. ¿Ah, no? Si supiera que soy famoso en toda la galaxia, no me hablaría así. Muy pronto todos los periódicos de su país solo hablarán de mí. ¡Apareceré en todas las cadenas de televisión! ¡Eh, por cierto! Queda un pequeño detalle. Si queréis hablar conmigo es inútil que busquéis mi número en la guía. ¡No tengo teléfono! Tú eres el hijo de Ajo, el que luchó contra Dios por el trono. Te creía encerrado para siempre. Mira cómo ha quedado todo esto. Tendría que haber sido más cuidadoso. ¿Conocéis a un técnico en paisajes? ¿Qué es lo que se ha hecho? Aquí están los visitantes. Acaban de llegar, señor. ¿Ah? Ay, ¿qué peor es? Sed bienvenidos. ¡Adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Estás loco? Si utilizas esa técnica no quedará nadie para aplaudirte. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. ¡Qué decepción! Creí que durarías algo más de tiempo. Yo también, pero es por no haber entrenado. Das lástima a Goku. Hiciste lo correcto, Bob. Vegetta está tan mal que ni siquiera puede moverse. No creo que haga falta acabar con él. Dejaremos que se muera solo. ¿Qué es eso? Solo os concederé tres deseos y me imagino que ya sabréis cuáles son. Es grandísimos, grandísimos. Espero que no muerda. Dejad que me presente. Soy Babi-B, el terrible brujo. No llaméis a la policía. No podréis localizarme. Me está pisando mi capa, señorita, y la acabo de comprar. ¿Quién va a pagar todos estos desperfectos? ¿Estás bien, pequeñín? ¿Te ocurre algo? ¿Quieres que llame a un médico? ¿Te ocurre algo? ¿Quieres que llame a un médico? La onda vital de Vegetta ha matado a muchos. Tranquilo, ya voy. Ya lo entiendo. Vegetta lanzó una onda vital a las gradas cuando estábamos en el estadio. Bulma ha decidido resucitar a todas las víctimas. Celula ha muerto. Lo ha reducido a polvo. Lo ha reducido a polvo. Lo ha conseguido. Estamos salvados. ¿Y ahora qué te pasa? ¿A que te como? ¿A que te como? No es posible. Yo a su edad aún jugaba con castillos de arena. No, no puede hacer eso. Voy a denunciarle al Consejo Superior de Deportes. ¿Usted abandona? ¿Abandona? ¿Quiere repetirlo? Ya lo ha oído. Esto no es algo corriente. Nunca he visto a un luchador abandonar así. Tendría miedo. Tenía la cara tan blanca como su capa. Deja de burlarte de él. No entiendo vuestros ejercicios. Es como si fuese chino para mí. No contéis conmigo para solucionarlos. Tú lo has dicho. Me pregunto a qué se parecerán Trun y Goten cuando se hayan fusionado. Con un poco de suerte tendrán más músculos que tu cerebro. Músculos que tu cerebro. No, 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 no. Es absurdo. Es una técnica muy primitiva. Los niños juegan con ella. Déjale en paz. ¿Puedes levantarte? ¿Quieres que llame a mi padre? ¿Estás seguro? Yo solo he visto dos o tres relámpagos. Lo que daría por saber cómo hacen para luchar en el aire. Han debido asistir a clases de magia. Sí, y lo has adivinado. Son Wanda es un gran mago. ¡Está firmemente decidido a bajar este premio! ¡Estamos contigo, muchacho! No tengas miedo. Tu adversario está a punto de jubilarse. ¡Jubilarse! 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 ¡Cuidado! ¡Creo que lo va a instrucir! ¡Jubilarse! ¡Jubilarse! ¡Por el poder de Kaito! ¡Transformación! ¡Amigos! ¡Amigos!